Cristian caminaba por Avenida Pie de la Cuesta y la Calle Diamante durante las 11 de la noche del sábado 17 de marzo, cuando fue detenido por unos oficiales municipales para realizarle un cateo, en el cual le fue hurtado dinero. Al tratar de detener a los guardias, Cristian se aproximó a la ventana para impedir el avance del vehículo que abordaron, pero los policías dieron marcha al automóvil y atropellaron con las llantas traseras al afectado. Tras este suceso, Cristian fue trasladado al Hospital General y fue dado de alta casi de manera inmediata, por tener un diagnóstico de contusiones y raspones leves. Sin embargo, el estudio fue erróneo. Cristian tiene graves afectaciones en la pelvis y necesita atención especializada inmediata. Esto lo compartió su padre, Marcos Molina, a Radio y Televisión Querétaro. Detuvieron a mi hijo para hacer una revisión rutinaria. Le robaron su dinero que tenía. Posteriormente, no le aventaron la patrulla, pero sí se lo llevaron entre las ruedas al arrancarla. Ni mi hijo se puso de enfrente, ni mucho menos. Él, reclamando su dinero, se asoma por la ventana y le solicita su dinero. Arrancan ustedes, los oficiales arrancan y se lo llevan entre las ruedas. Desde que compartió su testimonio, reveló que tras acercarse con autoridades jurídicas, le fue advertido que era necesario que su hijo perdonara a los policías para que le fuese dado un pase a una mejor atención clínica. Marcos Molina dijo que no se le ha brindado garantía alguna del traslado de su hijo a servicios médicos de urgencia y por tal razón han decidido mandarlo a las instancias de seguridad social de la empresa en donde labora Cristian. A pesar de sus intentos por formalizar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, Marcos Molina informó que las dependencias han cerrado debido a los días festivos y no laborables. También mencionó que se encuentra en proceso de levantar un acta contra las autoridades implicadas en este caso ante la Defensoría Estatal de Derechos Humanos. De momento, el padre del afectado pide que las autoridades implicadas se hagan responsables de brindar atención inmediata y eficiente de salud a su hijo. En este momento yo exijo que se hagan responsables de esto, puesto que son sus elementos. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.